El control del estrés y las tensiones emocionales En 1830 el endocrinólogo Hans Seil demostraba que el estrés produce reacciones en el organismo de quienes lo padecen. El miedo de una cebra por la repentina aparición de un león es estrés. La taquicardia, la sequedad de los labios y el dolor de estómago de un estudiante durante un examen también es estrés. En realidad, cierto grado de tensión es necesario para vivir. Pero cuando el estrés se prolonga, las reacciones fisiológicas del organismo terminan dañándonos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que las exigencias de la vida nos pongan los pelos de punta y terminen destruyendo nuestra salud? Seguramente escuchaste hablar de diferentes técnicas para controlar el estrés. Por ejemplo, los ejercicios aeróbicos, la hidroterapia, los masajes o el descanso. Pero el Instituto Americano de Salud Mental ya hace algún tiempo está recomendando una antigua técnica. Asegura que en combinación con los tratamientos convencionales, la meditación ayuda enormemente a encontrar la tan anhelada serenidad. Cuando leí este artículo automáticamente pensé, ¿esto mismo no es lo que le recomendó Jesús a la estresada Marta cuando fue a visitar su casa? Según el relato bíblico, y tratando de imaginarnos la situación, podríamos decir que Marta trató de arreglar todo. Corrió al supermercado, empezó a cocinar y a ocuparse de todos los detalles para una buena cena. Sin embargo, su hermana María, sin ayudar, se sentó a escuchar a Jesús. Y en ese momento Marta, desbordada por el estrés, protestó. Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aunque parezca extraña la respuesta de Jesús, encierra una gran lección. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero hay algo más importante, y María ha elegido lo mejor. Aproximadamente dos mil años después, nos sigue pasando lo mismo. No tenemos tiempo para lo más importante, y las tensiones nos superan y desgastan. El estrés es una realidad que tenemos que enfrentar, y más allá de cualquier tratamiento que nos ayude a mejorar, tenemos que aprender a parar y dedicar tiempo para permitir que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Cuando se habla de meditación, hay infinidad de formas y métodos para llevarla a la práctica, pero nada mejor que tener una charla directa con Dios para que Él pueda darte esa paz que tanto necesitas. Por eso, para que puedas avanzar en este punto, es que quiero ofrecerte la revista Por una vida mejor, que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229, y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias.